Todo se transforma y por más que corras No escaparás, no pararás, antiguo al maquinar emocional Ella se da puertas, suenan las sirenas del buletán Ya cerró el bar, bailemos afuera de la ciudad Yo creo que el alma es un lugar al que vale llegar No hay dudas que reparen la pasión Encuentra la canción, el espejo del sol Camino y redención Es un gran fantasma Es como el cielo en calma No dudarás, descubrirás Si el ego es fuerte, te puede matar Yo creo que el alma es un lugar al que vale llegar No hay dudas que reparen la pasión No encuentro la canción, el espejo del sol Camino y redención No hay dudas que reparen la pasión Yo creo que el alma es un lugar ¿A qué va a llegar? No hay nada más que reparen la pasión Encuentro la canción El espejo del sol Camino y redención Camino y redención Camino y redención Camino y redención